bueno entonces ahora solamente nos quedó faltando probar cuando la imagen no tiene cuando el producto no tiene imagen entonces el archivo que agregamos acá que fue este archivo launch perdón entonces que dijimos el producto agregamos la imagen del artículo cuando no tiene el producto lo vamos a agregar en el proyecto android lo agregamos en la carpeta dragable se llama no product la imagen hola aquí al copiar esto activo ahora y en el proyecto ayo es lo agregamos en la carpeta resorces se llama no probó entonces cuando no tenga imagen vamos a retornar la imagen no hay necesidad de poner la extensión png él asume que la extensión es png es la digamos la el formato por preferencia de esto nos corremos nuevamente el proyecto esperemos que corra y después de esto ya debemos de ver la lista unificada los productos con imagen va a mostrar su imagen correspondiente y los productos que no tengan imagen que nos va a mostrar la imagen que hicimos el deberíamos a la imagen pues la cajita es como el comodín está cargando la lista de productos y tarán ahí tenemos celular audífono radio y perfecto ya tenemos nuestra lista de productos con imágenes eso es todo señores muchas gracias si te ha gustado lo que has visto hasta el momento dale dedito arriba y no olvides suscribirte al canal nos vemos luego chau